Venga a caminar con nosotros, acompáñenos junto a personajes de la ciudad para seguir atesorando recuerdos, anécdotas, emociones. 1.000 metros, conducción, Luis Alberto Cano. Se llama Jorge, hace 38 años que camina, bicicletea la calle, correo, orgullosamente cartero, con él vamos a caminar. Tenemos que caminar despacio porque si no al viejo lo tiramos, por eso. Jorge, un gustazo, ¿cuánto hace en el correo? 38 años llevo ya en el correo argentino. Una pregunta antes de arrancar a caminar por el barrio, ¿este es el barrio de Luis Fuerza? Barrio de Luis Fuerza. ¿Cuánto hace que vivís acá? 18 años más o menos, 18, 20 años aproximadamente. Está lindo, ¿eh? Afalto, un parrio. Muy seguro, muy tranquilo. Bueno, la pregunta que me hago es la siguiente. La imagen esa del cartero con la mochila, no sé cómo la llamaban. Sí, con la valija. Con la valija llena de, ¿sigue existiendo? Sigue existiendo, Luis. La te la pones acá, en la bicicleta. En bicicleta también, en bicicleta. Otros que salen caminando de acuerdo al radio que tiene, ¿no es cierto? ¿Y vos en qué andás, en bici? Yo en este caso ando en bicicleta, porque ya tengo un radio medio alejado del centro. Una pregunta total, la bici la dejás acá y arrancás en bici o la dejás allá, en el correo. No, en el correo. En el correo. Sí, queda en el correo. ¿Pues a nadie te la toca? No, 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 para nada, no. Aparte, viste que ya tenemos un lugar específico. Pero como te comentaba recién, hay carteros que por el centro, el radio de mucho tránsito, mucha gente, tiene que ir repartiendo caminando. Y después los sectores de barrio... Bueno, a vos te toca un lugar medio céntrico también, ¿no te toca venir a Alén, por ahí, a la Madrid? Sí, pero yo tampoco más retirado de tantos comercios, ¿viste? O sea, yo estoy por la Madrid, por Dorrego, por esos lados que medianamente hay más tránsito de vehículos. ¿Cuánto hace que estás en ese sector? Y yo arranqué el primer año, en el año 79, en el barrio San Martín. Y aproximadamente en ese sector que ando, y 37 años, porque estuve un año solo en el barrio San Martín. ¿37 años que estás en el mismo sector? Sí. Por lo tanto, ya conocés hasta las piedras. Todo. ¿Eh? Sí, todo, sí, gracias a Dios, sí. Y conozco tres generaciones. Está la abuela, está la hija y la nieta, ¿entendés? Entonces, yo hace poco, si empiezo a contarte alguna anécdota, llevo una carta y le digo, acá vivía Enrique, Enrique era tu abuelo. Dice la chica, dice, usted era el cartero que le traía a mi mamá la correspondencia cuando mi papá le escribía de 17 de agosto. Digo, sí, dice, siempre me contó mi mamá que usted venía. Y bueno, ahí tenés, ya pasaron tres generaciones, como quien dice, ¿no es cierto? Qué bárbaro, ¿eh? Ahí está, los años que llevo ahí. Por eso, ya todo el mundo, ¿cómo te llamaste? ¿Gerita? Jorge. Sí, Jorge, ya me conocen mucho. A pesar que ya me conocen, por eso esta nota por ahí pedí hacerla con esta ropa, una para identificarme, quién soy, ¿no es cierto? Porque orgulloso estoy de mi trabajo. Y otra porque por ahí me saco la ropa y parece que cambiaría la cara mía, ¿me entendés? No me conoce la gente. Me queda mirando un ratito y me pregunta, yo lo conozco de algún lado, ¿viste? Más ni hablemos la gente mayor. Pero sí, ya sé. Lluvia, viento, tierra, la bici, todos los días, de lunes a viernes. Todo, Luis. Si vos me preguntás qué dos cosas malas tiene el cartero, sería, mala el día de lluvia y que se te pinche la bicicleta, ¿me entendés? Pero después vos trabajás tan libre, tan libre, que salís y no estás encerrado, no estás bajo patrón, siempre cumpliendo la tarea que tenés que hacer, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces ya no te importa por ahí el calor, el frío. ¿Y la hora la manejás vos? ¿A qué hora arrancan? Nosotros arrancamos a las seis de la mañana. Ahí clasificás las cartas. Exactamente. Separamos, clasificamos lo que son las piezas postales, lo que son los impresos, que vendrían a ser los diarios, esas cosas. Y después viene lo que es control, ¿no es cierto? Lo que son las piezas que son bajo firma, que viene a ser la certificada, cartas, documentos, presos. Y los, por ejemplo, pasaportes, deneos. Pero perdóname, me estoy imaginando, vos llegás todos los días al correo, mirá todas las cartas que hay ahí, reparten, no sé cuántos, cuántos carteros son. Y en este caso, en el centro, estamos aproximadamente, somos 18 carteros, 20. Pero la distribución la hace vos. A ver, vos sabés, Avenida Elena, el 200, vos sabés que eso te toca a vos, tenés que mirar la dirección. No, hola. Hola. Exactamente, lo que tenemos nosotros es que los repartos nuestros es como los colectivos, viste, que van siempre por los mismos sectores. Sí. Nosotros ya tenemos divididos siempre todos los sectores y los carteles. La gente que clasifica la correspondencia. Ah, ahí está, ahí está. Hay gente que previamente la clasifica. La separa por reparto. Sabe que reparto mío, el número 7, va de tal lado a tal lado, que el otro, el 1, va de tal lado a... ¿me entendés? Entonces ya tenemos todo separado por nuestro sector. Cuando vos llegás ya tenés todas las cartas separadas. De mi sector. Porque ya alguien previamente lo hizo, sabe, mirá, esto le toca a Jorge, esto le toca a Luis, esto le toca a Pedro. Sí, son por número de reparto, como si fueran, como líneas de colectivo, ¿me entendés? Pero hay que estar muy atento. Sí. Digamos, avenida Elena, el 200, sabe que te toca a vos, Castelia, el 1.400, capaz que me toca a mí. El tipo tiene que saberlo, tener el mapa en la cabeza. Exactamente, porque ellos han estudiado todo, cuando se hizo el replanteo de todo esto, han estudiado todas las calles y los recorridos, ¿viste? ¿Entendés? Pero bueno, ya una vez que uno se acostumbra, ya prácticamente... Hace muchos años, cuando vos arrancaste, te imagino la cantidad de cartas, el novio que le escribía a la novia, la novia que le escribía al novio, el hijo que le escribía al papá, la abuela, el marido, hoy ya nadie escribe. No me imagino una carta como era antes, porque el intercambio pistolar va ahora por internet, de agarrar el teléfono y mandar un mensaje que te quiero mucho a un tipo que está... ¿no es cierto? Lo que pasa es que justamente por ahí, en esta entrevista, es contar justamente eso, el cambio que hubo antes, generaciones, de cosas... Lo viviste todo. Lo viví. Hoy, ¿qué es lo que va a repartir impuestos? Sí, claro, son cosas comerciales. ¿Viste? Cosa que te pregunta, dice Doña Rosa, yo siempre uso el nombre de Doña Rosa, dice... Jorge dice, ¿hay algo para mí? Digo, no, Rosa, no hay nada. No, porque está para vencer el teléfono, no, no hay nada. Y cuando voy mañana le llevo, oh, siempre me trae para pagar, dice... Son cosas, ¿viste? Dice, nunca me trae una carta alegre, ya no hay más cartas, ¿entendés? Sí está lo que es todo comercial, todo a nivel comercial. Sí, tenés, tasa municipal, impuesto provincial, la patente, teléfono celular, teléfono fijo, por ejemplo, documentación de los vencimientos de la... Tarjeta. De los shopping, exactamente, tarjeta, banco provincia, y después tenés mucho cambio de documento, viste, que se están haciendo los documentos nuevos, gente que saca pasaportes, la renovación de las tarjetas, ¿entendés? Que cambió mucho, viste, porque yo antes venía a una casa y traía una boleta y tal vez una carta, como decías, que mamá estaba esperando la carta del hijo que estaba haciendo el servicio militar, eso es lo lindo, ¿viste? Y, por ejemplo, la novia que estaba esperando, como esta chica que me contó que la madre le decía que el cartillo... Recibía la carta de... Viste, de papá, que le escribía... De 17 de agosto. Exactamente, pero cuando yo antes llevaba una carta, ahora esa casa, la demolieron, y ahora te hicieron una torre o tres torres de ocho pisos, y ya lo que reciben es comercial, lo que hablábamos recién, resúmenes, cuentas, cartas de, no sé, intimaciones, también, ¿cierto? ¿Muchas cartas documentas? Sin dar nombres. ¿Muchas cartas documentas? Algunas, sí, algunas que otras hay, viste, pero ha cambiado mucho. ¿Y por qué te gusta el laburo? ¿Por el contacto con la gente? Sí, es lo que más... Una, que yo tengo muy gratificado, porque es la empresa, el trabajo, que a mí es el eje fundamental de yo lo que pude hacer, ¿no es cierto?, de formar un hogar, y de tener ese respaldo, de tener un sueldo y esas cosas. Y segundo, yo tuve la posibilidad muchas veces de quedarme adentro, ¿entendés? De quedarte en otro lugar del correo. Exactamente. Para no andar en bicicleta dando vueltas. Exactamente. No, dijiste que no. Si llevo ya 38 años, no, no quiero, porque el contacto que hay con la gente, para mí, es muy importante, ¿entendés?, es la cuna mía. ¿Pasa que ahora cuántos años tenés, 50 ahí? 8. ¿Te quedan 7 años más? Sí, pero sí. Y no sé lo que pasa ahora con la nueva. Bueno, no importa, a mí te dan de la bicicleta, ¿viste? Gracias a Dios. Es un buen ejercicio, es impecable. Exactamente, eso es una de las cosas que es un buen ejercicio. Pero ¿sabés qué más yo quiero rescatar? Es, yo tengo amor por la gente, ¿entendés? Ese cariño cuando la gente, cartero, hace frío, venga, tómese un cafecito, ¿entendés? ¿Te dicen eso? Claro. ¿Te hacen entrada a la casa? Sí, Luis, hay gente que por ahí se viene, porque el hijo está viviendo en Italia y se casa, me traen torta de Italia o de lugares así, o algún bombón, alguna cosa que es de la fiesta, y que la mismo hijo, la hija le dice, mamá, llevárselo al cartero, ¿entendés? Esas son cosas que no tienen precio. Pues ya conoces a todos por nombres. ¿No en serio? Sí, nombre, apellido, todo. Mejor dicho, cuando estamos separando las cartas, yo ya sé, ¿qué recibe? Fernández, Gutiérrez, vamos a ponerle González, ya sé qué es, ¿me entendés? Ya sé qué recibe, qué cuenta, ya sé dónde, si no está, quién se la dejo, yo sé que si no está, la sube, la viva, la vuelta, ¿me entendés? Todos esos contactos que hace... Claro, bueno, hace 38 pirulines. Exactamente. No es poca cosa, ¿eh? Y nunca se te ocurrió cambiar, ¿no? No, pero no, ¿de qué? ¿Dejar ese cartero? No, Luis, no, jamás, no. No, cuando me muero algún día, si no me llevo a jubilar, tiene que ser de cartero. No, te vas a tener que jubilar. Sí, bueno, ojalá, pero no decís que está... Va, no sé, no sé ahora cómo es. No decís que está a los 70, se va a un otro lado. Y qué sé yo, no sé cómo es ahora. Por eso me conviene, ¿viste? La verdad que no tengo ni idea, te soy absolutamente sincero, pero daría la sensación que todavía te quedan unos yañitos, vas a dar pedaleando. Sí, pero te quedan 7 años más, por lógica. Vas a estar más entrenado que Placánica. Sí, que bueno, la Placánica se jubiló en el correo, ¿o no? Claro. Quiere decir que es un trabajo saludable, ¿viste? Sí, claro. Y la gente, por ejemplo, en estas fiestas, en estos días, ¿te agasajan? ¿Te da cositas, te da regalitos? Cambió mucho, ¿viste? Cambió mucho la generación y todo. Porque antes, yo siempre destaco a Doña Rosa, ¿viste? Por el hecho de que siempre antes... Doña Pierina, ¿no? Hay una conocida, Doña Pierina. Pierina, una masa, sí, hay muchas conocidas. Pero yo me acuerdo antes, cuando el cartero te llamaban, que un pan dulce... Te daban, ahora no. Y ahora por ahí es más, ¿viste? Es otro tipo de trato ahora, ¿no? Es otro tipo de trato. Ya el vecino... Más impersonal, daría la sensación. El vecino ya no se comunica, de la juventud de ahora, ya no hay contacto, ¿me entiendes? Antes, cuando yo llevaba una carta, a un lado determinado, me recibía la de ella, la de enfrente, todo, ¿me entiendes? Ahora voy a llevar una carta, y la señora me pregunta, que va a llamar a la hija, para ver si la recibe o no, ¿me entiendes? Porque no sabe, no está segura. Cuando antes recibían de todo, y no había ningún problema con nadie, ¿me entiendes? Todos eran vecinos, todos eran buenos. Bueno, vamos a seguir caminando por el barrio, y después completamos la charla, ¿dale? Dale. ¡Gracias por ver el video! ¿Cuál fue la carta más linda y la más triste? Porque debes tener recuerdos de este tipo. Y las lindas... Bueno, yo no quiero hacer un golpe bajo, pero vos recién me contaste la anécdota, que todavía te pone la piel de gallina, en el patronato. Sí, Luis. Yo por ahí fui agradecido a la vida, o al trabajo. Para mí, tuve una bendición ese día, de que los jefes de Corrión me dijeron que, Jorge, mañana, dice, cuando llegué, dice, no vas a repartir. Pero, ¿por qué no voy a repartir? No, porque mañana vamos a ir a... ¿Hace mucho de esto? ...al patronato. Hace unos cuantos años, ¿viste? Eso me marcó una gran diferencia en mi vida, ¿viste? En las cosas personales de la vida. Dice, vamos a ir al patronato de la infancia, dice. Y yo quiero, nosotros queremos que vayas como cartero, porque el cartero, ¿qué viene a ser? Ahora ir hablando así a los chicos, les digo, es el intermediario, en estas fiestas, de... ¿Papá Noel? Claro, el chico, el nene, la nena. Entre el pedido con la cartita, y el papá. De papá Noel, y de los reyes magos. El intermediario es el cartero, ¿viste? Claro, claro. Entonces, fui representación de todos los carteros, y tuve la suerte de ir. Y cuando llegamos allá, al instituto, el que dirige el instituto, nos llamó a todos los chicos, y lo reunió, y le dijo que la empresa del correo argentino había mandado al cartero, para que ellos pidan a papá Noel el regalo que querían. ¿Viste? Todos fueron y escribieron la cartera. Todos fueron, sí, pero la satisfacción y alegría que yo tenía en ese momento, me sentía tan importante. Claro. Fueron todos los chicos poniendo las piezas, armando sus cartas, la escribieron, y la dejaron en la saca. ¿Vos estabas vestido de cuál? De cartero. Con la saca, con el gorro. La saca, así se llama, ¿no? Yo le dije mochila, no, la cartera. Sí, mochila también, Luis. La saca. La saca. Y te la empezaron a poner las cartitas los pibes. Y me daban un beso y se iba, ¿entendés? Y en una de las cartas le dije yo por ahí, no sé si contarlo o no, porque un nene me había dejado la carta, y yo la doblé, sin intención de querer leerla, quería doblarla para que no. Y bueno, cuando otros chicos, estas pequeñas cosas que son muy grandes y que nosotros no nos damos cuenta en la vida, cuando los tenemos, que por ahí un chico pide un juguete y este chico, me tocó leer, que pedía una mamá y un papá. ¿Te mató? Me dejó mal, me dejó duro. Me emociono porque me marcó muchas cosas en la vida, ¿viste? Además, mirá lo que pedía, pobrecito. Una mamá y un papá, claro. Exactamente. Te emociona todavía. Me emociona, me emociona y cuando yo le hablo a mis hijos, a los chicos que entran al correo, ¿viste? Y yo digo, cuántas cosas importantes tenemos sin darnos cuenta, ¿viste? Sin darnos cuenta. ¿Entendés? Cuando uno no vive... Porque uno cuando las tiene, la doblación, es como un hecho natural. Pasado. Pero mirá lo que era para este pibe. Lo que representaba. Pedirle a Papa Noel, a través del cartero, Una mamá y un papá. Sí, sí. ¿Eso te marcó fuerte? Me marcó fuerte, muy fuerte, porque me hizo abrir muchos valores que después a medida de los años y ahora me doy cuenta de lo que es y muchas cosas que se van perdiendo son muy mal. Tu tarea, lo que es tu tarea. Mi tarea. Con toda la ilusión de los pibes. Y ver, Luis, también que se va perdiendo muchas cosas, ¿me entendés? Yo soy una persona que me brinda a la gente con un buen día, gracias, hasta luego, permiso, perdón, ¿me entendés? Sí, sí. Esas son cosas que me marcan a mí. Y el trabajo este me dio todo, sinceramente. ¿Te dio todo? Todo me dio Luis, todo. Bueno, pero además sos carpintero. A la tarde. Trabajo en una carpintería, hago, me la rebusco. Digamos, ahí te juntás unos pesitos más. ¿Siempre lo hiciste en la carpintería? Sí, siempre. ¿Nunca se te ocurrió ponerte en una carpintería a largar la bicicleta? Lo hice en un tiempo y ya después cuando empezó a avanzar todo lo que es el cambio de lo que es los muebles, ¿no es cierto? Que ahora es todo más melamine, más aluminio, todas esas cosas, ya no, no lo hice más. O sea, no te daban los costos para competir. ¿Te le gusta laburar la madera? La madera, madera. ¿Entendés? Bueno, eso es el verdadero oficio carpintero. El verdadero oficio, pero ahora ya viste que son todos placas, ya cambió mucho eso. Bueno, pero en realidad lo mío es esto. ¿Lo seguís haciendo? Sí, en la tarde, sí. Una extra, digamos. Sí, sí, me gusta, me gusta, sí, sí, una entrada que tengo, una posibilidad que me brinda la empresa de determinadas horas, puede hacerlo, ¿me entendés? ¿Cuál es el horario de ustedes, el tuyo? ¿De 8 a qué hora? De 6. De 6. De 6 a 14.24. 14.30. ¿14.30? Sí, de 6 a 14.30. Si vos el reparto lo querés hacer en una hora o en 8, un problema tuyo. Te lleva más o menos dentro del horario eso, por ahí, por ahí determinados que tenés que venir, o podés venir antes al correo, pero seguís trabajando internamente, ¿viste? Preparando para mañana. ¿Y a dónde te lleva el circuito tuyo? Cuatro horas. Cuatro horas. Cualquier cartero, más o menos todo, estamos entre 4 y 5 horas de reparto. Ahí ya anduviste por todo el barrio. De 8 a 1, más o menos, claro, hicimos todo el recorrido. ¿Y cómo te lo arreglan? ¿Cómo se lo arreglan cuando llueve? ¿O como el otro día cae mucho viento? Ese es el problema que yo te decía. Para nosotros, que llueva, o que cuando está repartiendo se pinche la bicicleta es lo peor que puede ver porque se atrasa la correspondencia. Entonces, si llueve, al no poder salir, se te junta. Lo de hoy con lo otro que entra, porque lo otro no viene. Lo que hoy no repartiste, ¿lo podés repartir mañana? Y sí. ¿Y si es una cosa con vencimiento? Eso sí salimos, de cualquier manera sí salimos. Si hay una carta, un telegrama con el equipo de lluvia o mandan a un vehículo, ¿lo viste? Con las camionetas de transporte que son de encomienda, lo manda, si es algo muy importante, por intermedio de ellos. Pero si no tenés la posibilidad de repartir eso, claro, porque se te junta con lo del otro día. Y se junta con el otro, porque no entra por ventanilla la correspondencia, entra por los camiones que vienen de Buenos Aires y de todos esos lados. Tiene sus bemoles como cualquier laburo. Sí, la verdad que sí, pero es muy agradable, muy... Tiene mucha libertad. Tenemos mucha libertad. Sí, claro. Yo quiero también destacar que hay un grupo de gente en el correo, en la oficina nuestra, en el correo, viste que son una gente maravillosa, que todos trabajamos en equipo, ¿entendés? Y no ha habido nunca quejas, así mismo tenemos en lo que es Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, mejor distrito de Bahía Blanca. Escuchame, y así como te tocó esa cosa emocionante que dijiste que te tocó en algún otro momento una cosa fea, dar una noticia, llevar una carta, una noticia que le impactó a la persona que la estaba recibiendo, o una alegría, a lo contrario. Sí, alegría era más bien cuando, viste que yo te contaba en esos tiempos cuando la mamá esperaba las cartas del hijo. Del soldado. Del soldado, viste, eso siempre fue. Estaba parada en la puerta la mujer esperando. Exactamente, siempre porque sabía ya que le iba a llegar, no vino todavía Jorge, no llegó todavía, en ese tiempo había un volumen tremendo de correspondencia, viste, entonces uno trataba de no dejar nunca nada y se le daba prioridad a las cartas esas familiares que no una bolita de teléfono y esas cosas, viste. Bueno, después cosas tristes cuando llevas un telegrama, ¿me entendés? Porque falsició determinada persona. O de despido. O de despido, ¿me entendés? Gente actualmente, yo estoy llevando cartas de documento donde gente se larga a llorar delante mío, ¿me entendés? Vos absorbés todo porque estás compenetrado con la gente, la confianza que te tiene. Después de tanto tiempo los conoces a todos. Exactamente, Luis, entonces vos absorbés todo, absorbés las alegrías, absorbés las tristezas de la gente y absorbés también lo que está pasando en la sociedad, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Eso por ahí, cuando yo llego a mi casa, mi señor dice, bajá un cambio, tiene razón, ¿viste? Porque por ahí vengo medio cargado, exactamente, ¿viste? Porque es como que vos ya te lo tomás como personal eso, porque la gente del reparto para mí pasó a ser mi familia, ¿viste? Bueno, la verdad, me encantó la charla, un gustazo. No me traigan un telegrama de despido, ni una carta documental. Yo quiero agradecerte por todo. Muchas gracias y les saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.